¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no tomé a uno wey arriba arriba 56 nos están dando la vuelta por la derecha choco por la derecha choco por la izquierda wey hay uno ahí entre los voy a tomar otro wey buena choco buena papá pinche pirote que me metí con este wey si sabe jugar el wey bien eh si se fue detrás de la piedra y todo wey si si no si se movía bien el wey este wey tu eres el que traía la a la verga acá acá enfrente wey me rompieron el chaleco wey donde wey aquí enfrente en el 330 wey aquí en las montañas esta wey aquí en las montañas esta wey si hay balas del 3-3 regalame choco lootea lootea wey yo te las voy a dar para que nadie wey gracias wey lootea lootea a ese no wey donde están topo ahí entre las dos piedras del rey león wey como que entre metido wey entre metido wey tu no homos era el busido wey si te putearon por lootear a ese wey ya le dio un tap le dio un tap tiene un tap el wey con razón con razón aquí tiene cosas este no pero vamos por este wey está aquí vamos ahí todos yo estoy aquí contigo wey a este 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 wey este wey que se hizo wey va a matar el mosca wey ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi saca saca no trae nada wey donde donde el sensor aca estan aca se han metido en la casita si lo matan si lo matan wey levantalo me dispararon de atras wey ah wey pueden estar campeando asi que tengo uy me dieron de al frente de las casitas de al frente wey si 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 ya lo vi wey ahi atras wey alguien tiraron ese trofe yo wey para destruir la barricada wey mp4 y aqui wey la quieres choco si 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 ah me dieron wey ni vi de donde wey estan en las casas rojas wey la del segundo piso esta ahi mismo wey te vamos a dar tap tap al de las escaleras y 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 ya wey pero alguien me tiró algo aquí wey que no fueron ellos wey porque si llego mas cerca wey lo destruyó a mi trofi wey van a tener que salir wey ah son ellos wey se pero es que puse un trofi mas cerca wey no 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 pero el mio tambien esta reventando wey no han salido los wey de ellos no chuchos con los otros dos que quedan wey que no mas han de estar esperando ya salieron wey esta un tap wey lo traigo bien asorbillado el que salio corriendo lo baje ahí viene el otro pendejo wey esta esta atras de este arbol wey escondete escondete este bushi un bushi bushi te va a bajar wey ya nada mas quedan dos wey quedan dos estan detrás de la piedra wey del 240 wey la grande la mas cercana ya la vi ya la vi al otro puso pulso a torreta wey pero ese solo uno solo creo agua donde esta el trofi que vente y ya se acabo wey aqui lo puse aqui puse uno wey esta atras de esa piedra wey el loma lo va a tener que usar ahi para atras por atras por atras de donde caio esa granada no 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 en el agua en el agua en el agua a tu derecha nada más queda el de allá el de lejos queda wey hey tiene que salir wey no vayan que la torreta los va a madriar wey atlantito tiene que salir wey ya te tiras emocionada wey aguanta que no te maten 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 ya no tienes chaleco no tienes chaleco no tienes chaleco en el humo buena bushi buen bushiito y quien fue? el bushi papa viste esos dos chiquito hay papa el bushi papa y con el aulas eh ya es mi mejor favorita wey check fire check fire ¡Gracias!